¿Qué es la investigación económica de la delincuencia en la Argentina? En donde justamente el tema de investigación es tratar de determinar los determinantes del delito en Argentina. ¿Qué pasó con el delito en los últimos años en Argentina? Que hay tanta discusión, si se incrementaron o no, o creció la sensación de delitos. Bueno, no sé si pueden ver este gráfico. Nosotros tenemos los datos desde 1980 hasta el 2008. Y como pueden ver, la tendencia de la tasa de delito, nosotros definimos tasa de delito como el número de delitos reportados cada 10.000 habitantes, ha tenido una tendencia creciente en todo este periodo. De hecho, partimos de una tasa de delito en 1980 de 80 delitos reportados y llegamos al 2008 de 329. Ahora, ¿por qué llegamos hasta el 2008? Porque como muchas de las estadísticas oficiales, se interrumpen las estadísticas. O sea, nosotros ya no contamos con los datos oficiales de los reportes de delito. Entonces, tuvimos que tomar algún otro mecanismo para poder llegar hasta el 2013. Y lo que utilizamos es la encuesta de victimización de Ditela. Ahí hay algo bastante curioso. La línea que está marcada con rojo es la tasa de delito en Tucumán, en tanto la que está marcada con azul es en Argentina. Bien. Y observamos que hasta el 2008 esta tasa venía por debajo. Y en los últimos años se aceleró la tasa de delito en Tucumán. Bien. O sea, que si se está uniendo, como vemos en el gráfico, a la cantidad de delitos que se producen a nivel nacional. O sea, que ya estamos llegando a la media nacional. Es el número de delitos reportados, sí. Pero es la media de todas las provincias. De todas las provincias. Sí, sí, sí. O sea, que hay un incremento de delitos. Ahí hay algo interesante también en el gráfico, que son las columnas que están marcadas con gris. Esas son recesiones importantes que tuvo Argentina. Las recesiones. Por ejemplo, la primera es la del 82, la segunda la del 89, que es la hiper, y la última es la crisis 2001-2002. ¿Hay una relación entre los ciclos económicos y la cantidad de delitos? Sí, esa es una de las cosas que encontramos en este libro y que testeamos. Es que durante las recesiones, los delitos contra la propiedad se incrementan. O sea, se incrementan en las recesiones y bajan un poco en las expansiones. En las expansiones. Sí. ¿Desde qué punto ustedes analizan el delito? Nosotros lo analizamos desde el punto de vista económico. El delito, digamos, el delito total, incluye distintos tipos de delitos. Delitos contra las personas, delitos contra la integridad sexual y el honor, delitos contra el Estado y delitos contra la propiedad. Dentro del total de delitos, los delitos contra la propiedad son, por lejos, la clase más representativa, son aproximadamente un 65%. Y lo que nosotros analizamos justamente son los motivos o los móviles económicos que llevan a una persona a realizar actividades delictivas. Y eso se refleja en los delitos contra la propiedad. Bueno, lo que decís es, algo más del 60% son delitos contra la propiedad. Sí. El resto contra las personas, contra el honor, como para situarnos de lo que estamos hablando. O sea, aquel que estamos hablando que cuando se cometen delitos en la Argentina lo que se busca es una ganancia. Exactamente. Esto es lo que ustedes dicen. ¿Puede haber una crítica a decir que no se puede analizar la actitud delictiva desde el punto de vista económico? Bueno, la teoría, digamos, justamente que analiza la teoría económica que relaciona con los delitos se inicia aproximadamente en los años 60 con Gary Becker, que es premio Nobel de Economía, y él estudia justamente la relación que hay entre la teoría económica y el delito. Lo que sostiene Becker es que los individuos son racionales a la hora de decidir en realizar, cometer un delito o no. ¿Qué es lo que tiene en cuenta para entrar o no en actividades delictivas? Un simple análisis de costos y beneficios. Lo importante es determinar qué entra dentro de los costos y beneficios, en donde comparan las ganancias o las utilidades derivadas de actividades legales versus las derivadas de actividades ilegales. Por supuesto que este tipo de análisis está relacionado con delitos contra la propiedad, que son los robos, los hurtos y algún otro tipo de delito contra la propiedad. Este análisis difícilmente se pueda aplicar a homicidios dolosos, por ejemplo. A ver, la primera conclusión que tenemos que sacar de este estudio es entonces que la decisión de cometer un delito es un acto totalmente racional. De delitos contra la propiedad. Contra la propiedad. O sea, los hurtos o los robos. Los hurtos. Donde hay un móvil de apropiación de bienes ajenos. ¿A qué atribuís vos que en las épocas de recesión crezca la tasa de delitos? Bueno, por la caída, digamos, es importante ver cuáles son los determinantes del delito. Y lo que nosotros hacemos es un estudio por provincia y a través del tiempo. Entonces, las variables, hay dos tipos de variables que intervienen en estas decisiones. Son las variables socioeconómicas y lo que nosotros llamamos variables de disuasión. Dentro de las variables de disuasión entra la probabilidad de arresto que está relacionada con el accionar policial y la probabilidad de sentencia que está relacionada con el accionar judicial. Ahora, dentro de las variables socioeconómicas nosotros tenemos el desempleo, que es el costo de oportunidad de las actividades legales versus ilegales. Tenemos el producto bruto, tenemos la distribución del ingreso, tenemos los ciclos económicos, o sea, la tasa de crecimiento del producto. Y tenemos algunas otras variables como ser la urbanización, como ser educación, ese tipo de variables dentro de variables socioeconómicas. A ver si entiendo, lo que ustedes dicen entonces a través de este análisis es que cuando la gente, que en una etapa de recesión, hay mayores probabilidades de obtener un ingreso mediante las actividades ilegales que mediante las legales. Claro, porque el desempleo cae. Claro, hay una menor oferta de lo que es actividad legal. Legal. Lo que no significa que esto sea una justificación del delito, simplemente lo que ustedes hacen es un análisis de lo que ocurre. Te digo esto porque es importante dejar bien asentado qué hay detrás del mensaje por los niveles de interpretación que puede llegar a haber. No, claro, no es para nada una justificación. Nosotros decimos que el individuo decide entrar o no de acuerdo a los móviles que tenga para hacerlo o no. No, digamos, cuando caen los ingresos de las actividades legales les resulta relativamente más barato ingresar a actividades ilegales. Pero bajo ningún punto de vista se justifica, digamos, la apropiación de bienes ajenos. Lo que queda como mensaje es que en la sociedad, el Estado y el sector privado lo que tienen que tratar es de generar una oferta de trabajo estable y permanente para que el individuo no se sienta atentado. Pero aún haciendo esta oferta el delito sigue existiendo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros no decimos que en las expansiones desaparece, sino que disminuye. Disminuye. O sea que los móviles que hay, como ustedes dicen o como dice este estudio, son económicos porque además hay delitos muy bien planificados que lo que buscan es llevarse un botín muy importante, que no es por una necesidad de poder obtener los alimentos necesarios para la subsistencia. Claro, ahí es importante dentro de los delitos de la propiedad distinguir dos tipos de delitos, los hurtos y los robos. Digamos, el hurto es el delito menor que se realiza con menos especialización, por llamarle de alguna forma, en actividades ilegales. En cambio, el robo, uno entra en delitos mayores donde se necesita otro tipo de especialización, por ejemplo, tener armas o planear un gran robo de un banco. Sí, tener la capacidad de movilización, de logística, las armas necesarias y estudiar una serie de determinantes para que sea exitoso. ¿No es cierto? O sea, hay todo un trabajo intelectual detrás de eso. Por supuesto, sí. Eso es lo que nosotros veíamos que las personas cuando se inician, las personas tienen capital humano legal, por llamarle de alguna forma, que es la educación básicamente, la salud. Entonces, cuando una persona se inicia en actividades ilegales, se especializa en actividades ilegales, o sea, adquiere capital humano ilegal y se va depreciando su capital humano legal. Legal. Justamente una forma de especializarse es, bueno, comprar armas, conocer el funcionamiento de las armas. Claro. Tener toda una planificación de cómo realizar un delito. Esto explica el porqué también de la reincidencia. Eso es una de las razones de la reincidencia. Porque para que no haya reincidencia, el individuo tiene que dejar de utilizar su capital ilegal, iniciarse en la construcción de un capital legal y cambiar de vida. Para lo cual, esto tiene un costo y en el interín sus ingresos generalmente bajan, ¿no? Claro. Eso es una de las otras cosas que encontramos y está relacionado con la persistencia del delito. Porque en realidad cuando una persona se inicia en las actividades delictivas, es muy difícil sacarla. Justamente por eso, porque adquiere habilidades que son específicas en un mercado ilegal. Y se deprecian sus habilidades que tenía para el mercado legal. Y ahí es donde la educación juega un rol central. Juega un rol central. No solo la educación, es muy interesante lo que vos decís, cómo aquel que va a delinquir tiene en cuenta, por ejemplo, las posibilidades que tiene de ser arrestado y tiene en cuenta las posibilidades que tiene de ser condenado. Bueno, si estas posibilidades son realmente bajas, los beneficios que le va a traer esta actividad son mayores. Claro, bueno, ese es otro del grupo de variables que nosotros estudiamos y que es lo que llamamos variables de disuasión. Porque en su análisis de costo y beneficio, una persona ve cuál es la probabilidad de ser arrestado y de ser condenado. O sea, porque si es arrestado y condenado no va a poder gozar de lo que se apropió ilegalmente y además tiene que permanecer un tiempo si es sentenciado fuera del mercado. Sí, lo que es el mercado ilegal. Con lo cual es muy importante el accionar policial y el accionar judicial en la lucha contra el delito. ¿Qué opinás vos sobre cómo inciden también los tipos de mensajes que reciben estas personas que tienen una propensión al delito? ¿Por qué te digo? Porque hay un mensaje donde se los pone a ellos como que hay una mirada discapacitante, como que los pobres no pueden ingresar al mercado, entonces no tienen otra salida que esta. Entonces hay todo un nivel de justificación discursiva que también es una forma motivadora de estas actitudes, sin duda. Bueno, en realidad la percepción que tienen los delincuentes o las personas que realizan actividades delictivas de ellas mismas es una cuestión subjetiva o el mensaje que quieren dar a la sociedad. Indudablemente las personas con menos oportunidades de ingresar a los mercados legales son las que les resulta relativamente más barato, por decir de alguna forma, de ingresar a las actividades ilegales. Cuando vos decís menos oportunidades, a mí me gustaría hacer un punto, porque a veces me parece que es una actitud, a ver, es mucho más fácil decidir, a ver, atentar contra la propiedad y robarle algo a alguien que trabajó, que iniciarse en un mercado laboral y a buscar un trabajo donde vos tenés que cumplir objetivos, tenés que cumplir un horario y tenés que tener una actitud sistémica permanente para poder mantenerte un ingreso. En cambio, un buen golpe que te lleva a una planificación, unas cuantas horas, te puede permitir a vos llevar una vida tranquila durante un tiempo, ¿no? Por eso es tan importante el accionar policial y judicial, porque el delito es un fenómeno multidisciplinario. Entonces, si uno quiere atacar el delito, es lo que yo decía recién, uno tiene que fijarse en todas las variables que afectan la delincuencia. Si el accionar policial es muy efectivo, entonces la probabilidad de que esa persona sea arrestada va a ser alta. Entonces, lo va a pensar, digamos, cuando haga su análisis de costo-beneficio, se va a dar cuenta que no es tan rentable entrar a las actividades ilegales, por más que les resulte más fácil. Cuando vos utilizás esa formalidad, es decir, que hacen el análisis de costo-beneficio, en realidad lo que estás haciendo es reafirmar lo que decías al principio. Es un acto racional. Son personas con una gran capacidad de análisis y en razonamiento los que entran el delito. Seguro, todas las personas, digamos, hacemos permanentemente ese análisis. Lo que pasa es que posiblemente a veces no lo planteamos en esos términos. Claro, no lo podemos verbalizar en esos términos, pero lo hacemos al análisis. Exactamente. En cada acto de la vida de las personas estamos permanentemente tomando decisiones. Bien, porque uno generalmente relaciona la cantidad de delitos con los estados de pobreza. Lo que significa que muchos tienen tendencia a decir, bueno, si hay muchos por, tiene que haber muchos delitos. Y no necesariamente esto es lineal. No, no necesariamente. Lo que pasa es que en las personas con menor nivel de ingresos, que serían las personas pobres, por llamarle de alguna forma, les, digamos, tienen menos que perder de actividades legales y tienen más que ganar en actividades ilegales. Entonces, por eso son más propensos a cometer ese tipo de delitos, robos y hurtos. Claro. Porque además, seguramente hace un análisis diciendo, en una actividad legal, mi ingreso sería menor a una actividad ilegal. Teniendo en cuenta esto que vos decís, cuando vos tenés un accionar policial que tiene muchos flancos débiles y un accionar judicial que me da mucho margen para que yo siga en el mercado. Claro, la tasa de sentencia, por ejemplo, que nosotros la definimos como, la probabilidad de sentencia que la definimos como el número de sentencias sobre el número de arrestos para los delitos contra la propiedad no llega al 5%. Claro. Y en su gran mayoría están relacionados con sentencias para los robos, no para los hurtos, que son delitos menores. Delitos menores. Y, bueno, el delincuente sabe, la tiene esta ecuación muy clara. Por supuesto. Por eso decide. Es un negocio, lo tiene que conocer. Claro, lo que hacen ellos es tener un negocio. También me imagino que en el delito es como una hoja cuadriculada, que hay como una especialización como en el mercado laboral legal. Hay una especialización, o sea, que el que comete un determinado tipo de delito siempre permanece en ese rubro o en ese tipo de actividad, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros decíamos con respecto a la persistencia del delito, que al ingresar en las actividades delictivas adquiere capital humano ilegal, que es lo que le llamamos nosotros, que no es otra cosa que especialización en actividades ilegales. Y entonces, como se deterioran sus habilidades en el mercado legal, es muy difícil sacarlo de ese mercado ilegal. Como política pública, lo que sería óptimo es evitar que entre. Claro. Y también lo que observo es que hay como toda una tendencia a victimizar a aquel que comete un delito. Y también esto es un incentivo cultural. O sea, que la misma sociedad me justifique, también es un incentivo favorable para mantenerme en el delito. Bueno, puede ser que haya sociedades que tengan una mayor condena social hacia este tipo de actividades delictivas. A ver, porque tiene que ver con cómo yo me imagino la sociedad y cómo la veo la sociedad y cómo convivo. Entonces, una sociedad que ve muy crítica lo que es el delito, es evidentemente que voy a tener yo una inhibición ahí que me va a hacer ponerlo dentro del balance de las posibilidades o no de iniciarme. Sí, pero lo que uno está viendo es que empieza a haber cierta intolerancia a estas actividades delictivas actualmente que están aumentando. Entonces, uno los ve en ciertas reacciones de las personas hacia quienes cometen delitos, a veces entre los mismos vecinos. Sí, la justicia por malo propia. Claro, que eso es muy malo. Es muy malo desde el punto de vista de las instituciones de un país. Claro. También tiene que ver con lo que vos decías, qué ponderación hace la sociedad. Cuando siente que la policía no tiene la actuación, a ver, no venden a la policía la actuación que esperan, ellos tratan de suplir ese vacío. De reaccionar por ellos mismos. Para lo cual una sociedad organizada jurídica es inaceptable. Es inaceptable, sí. Ahora, cuando el mercado laboral tiene mucha oferta, aquel que delinque habría que ver cuánta tentación tiene de pasar al mercado laboral aún cuando el ingreso pueda ser mayor. Por esto que vos decís de la especialización y el tiempo que le llevó a especializarse en el mercado ilegal, ¿no? Sí, digamos de nuevo, es posible que la persona tenga mayores oportunidades en el mercado ilegal, pero si la probabilidad de arresto y de sentencia es muy alta, lo que se computa es la probabilidad esperada de poder tener esos bienes que los adquiere ilegalmente. O sea, vos estarías incondicionado a afirmar y decir que mayores penas a los delitos inhibirían más los delitos. No es como algunos dicen, las mayores penas no solucionan nada. Viste que hay toda una postura, incluso el mismo doctor Zaffaroni, que dicen que hay que derogar el código penal. Sí. Bueno, nosotros encontramos eso, que encontramos que cuando aumenta la probabilidad de arresto y cuando aumenta la probabilidad de sentencia, disminuye la tasa de delito. Ese es uno de los resultados que nosotros encontramos. Claro. Por esto que vos decías, porque aquel que delinque sabe que puede salir de ese mercado, primero que no puede disfrutar de lo que obtuvo. Y segundo, que puede salir mucho tiempo durante el mercado, entonces termina no siendo un negocio. Exactamente. Ahora, si yo salgo a la calle y observo que si delinco, las posibilidades que me arresten son bajas. Si me arrestan, las posibilidades de tener libertad en 24 horas son altas. Y las posibilidades de nunca llegar a una condena son también altas. Evidentemente que me sobran incentivos para ir al mercado ilegal. Exactamente. Exactamente, sí. Y además con una sociedad también descreída que muchas veces no hace la denuncia. Entonces las probabilidades que sea denunciado ese delito también se tienen en cuenta, ¿no? Porque cuando uno habla, Ana María, de la tasa de delito, esto es lo que yo me pregunto, ¿realmente la conocemos? Porque lo que conocemos son las que son denunciadas. Sí, solamente se conocen los delitos reportados, salvo con la encuesta de victimización. Nosotros hicimos una encuesta para el NOA y preguntamos no solamente si fue víctima o no de un delito, sino además si lo reportó. Entonces aproximadamente el 50% de delitos se reportan. Esto es muy alto en los casos de... en realidad en delitos contra la propiedad, sobre todo en hurtos, es muy baja la tasa de reporte y por supuesto en otros delitos más graves como homicidios, la tasa es mucho más alta. Mucho más alta. De reporte. Bien, cuando hablas de educación, un buen nivel educativo, es una forma también de buscar disminuir el dorito. Lo que pasa es que esto hay que completarlo después con una oferta en el mercado laboral. Sí, pero las personas que han recibido mayor educación pueden insertarse mejor en el mercado laboral porque tienen mayor... Sienten que tienen mayores posibilidades. Claro, nosotros trabajamos con la tasa de deserción en el EGB III y polimodal. Que es alta. Que es... sí, es relativamente alta y que es la edad de las personas... En realidad el delito es un acto de personas jóvenes, los delitos contra la propiedad. Sí. Entonces nosotros encontramos que cuando aumenta la deserción en ese sector de educación, encontramos una mayor tasa de delincuencia. Claro. A ver, basta ir a las cárceles para ver el nivel educativo de quienes están condenados. Sí. Sí, son básicamente... Más del 50% no tienen la secundaria. No, exactamente. La mayor parte es gente que o tiene primaria incompleta o primaria completa. Sí. Por eso es muy importante seguir estas variables. Nosotros siempre hablamos con la Ministra de Economía e insistimos en cómo va el tema de deserción. Cuántos chicos se reciben la terminalidad educativa. Claro. Y además el hecho de que los chicos estén en un colegio no solamente le da mayor educación y por lo tanto adquiere más habilidades para insertarse en el mercado legal, sino que además tiene una contención. El hecho de estar en las aulas, de estar en una escuela, eso le da una mayor contención y no estar en las calles. La educación genera más inhibiciones, ¿no? Sí. Porque ustedes decían cuando yo leía lo que es la tolerancia a ser, lo que se llamó la tolerancia a ser o teoría de las ventanas rotas, que decían los que habían estudiado el delito en Estados Unidos que uno va... se van cayendo las inhibiciones. A menor educación es más fácil que se caigan las inhibiciones. Cuando uno tiene un cierto grado de educación, aunque no tenga posibilidades, tiene un nivel de inhibiciones muy alto para iniciarse en el delito. Sí, además tiene un costo de oportunidad distinto. Un costo de oportunidad distinto. Está bien. Bueno, Ana María Cerro, muchas gracias por venir a contarnos este trabajo que hicieron que me parece muy ilustrativo para explicar un poco lo que nos pasa con esta realidad a nosotros acá en Tucumán y entender un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y además por la difusión que le dan al trabajo de investigación que estamos realizando. Bueno, muchas gracias.